Al final de la calle Jesús García, casi a punto de llegar a la entrada del camino a Mascareña, se ubicará la nueva clínica regional del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado de Sonora. El Estado invertirá 80 millones de pesos en la obra, más solicitada por los derechohabientes del Istesón. Es de un proceso constructivo de 12 meses, es lo que está proyectado en contrato y bueno, estamos pensando que podamos arrancar precisamente en enero, febrero del próximo año. Vamos a generar también empleos aquí en Nogales, va a contratarse a más de 100 personas que van a estar laborando en este hospital y bueno, el mayor beneficio es garantizar la oportunidad de la atención del servicio médico hospitalario que nuestros derechohabientes aquí en Nogales requieren. Esta obra se suma a la que ya es un hecho de similar cobertura, pero por parte del IMSS, lo que traería importantes beneficios y las condiciones de salud mejorarán, por lo que el alcalde se dijo satisfecho con la respuesta, sobre todo por los empleados municipales que han sufrido el ir y venir al no existir en la ciudad una clínica que atendiera sus necesidades primordiales. Una clínica como de la Istesón, que hoy se inicia su construcción, la cobertura regional que va a tener, no solo para Nogales, sino para la región, incluyendo el Seguro Social, que también será una clínica hospital regional. Entonces va a tener una cobertura y creo yo que con esas dos grandes obras va a tenerse una cobertura muy satisfactoria aquí en Nogales. Representantes de diferentes sindicatos, trabajadores derechohabientes de Istesón y otras autoridades fueron testigo del inicio de la obra, que para empezar tendrá 14 camas y atención de especialistas, lo que representa un verdadero logro tras muchos retrasos en la obra. La hemos estado solicitando a lo largo de muchos años y porque, pues usted sabe que la clínica de los soporros no cubría las expectativas en cuanto a especialistas, en cuanto a cosas que la gente y no, nomás te dan una suita y si te eras de parte de Istesón, pues te mandaban a la cola, etcétera, etcétera. Pero bueno, de ustedes deben saber que el trabajador, el CENTE y el SUSPEZ, únicamente, precisamente, aportamos quincenalmente para infraestructura puetalaria. Yo creo que hemos logrado aportar más de 300 millones de pesos en todo el Estado. Entonces yo creo que es algo que teníamos y que habíamos solicitado porque el trabajador de aquí, el derecho a la gente, necesitaba esta obra. Yo celebro la voluntad del gobierno. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.